Hola amigos de Badaventuras, hoy nos encontramos en un video más en el cual yo soy... ya me paso eso para decirles que hoy es un día especial, pero no tan especial en el cual vamos a... a... elevar este globo de cantolla que están viendo ahora mismo no les puedo acomodar, pues ya lo acomodé mejor pongo la cámara así y se preguntarán ¿qué significa este número 50? es que estoy festejando, tampoco es para tanto festejando mi... mi especial de... de 50 suscriptores y quiero... que lo compartan como lo dije en el video de Simba las tantas veces que dije suscríbanse quiero... esas mismas... compartan y... por ahí alguien va a subir mis videos a facebook pero pues... ustedes lo pueden compartir no es necesario publicarlo pero... ahorita pues... se preguntarán pues... ¿por qué estás grabando de noche? pues porque si no, no se va a ver... no nos vamos a desgreñar de la... felicidad que se siente elevar un globo de cantolla y entonces pues... y pues... vamos aquí... este es el globo hay otra cosa, esto es un signo de youtube nada más que me quedó medio rarito este es el asiento y nada más ahorita vamos a empezar a elevarlo se los voy a enseñar si no, no como van a ver de youtubers creo youtubers que ya han hecho esto este... les dejo... un canal ahorita de Juan El Con ahí... también hay cosas para que se vayan a suscribir si no están suscritos a ese canal y... a ver... como se ve... ahorita vengo... un corte y revisamos amigos, amigos, amigos el globo de cantolla listo para despegar no... no creo que listo fuese pero... ese especial cinc... cincuenta millones de suscriptores no... cincuenta suscriptores pues... va a ser con el globo de cantolla se quema, se quema no... no creo que se quema esta hirviendo esta hirviendo y... esta hirviendo en cuanto lo vean Adiós especial El especial se va a repartir En todo el mundo Si pasa por su casa Que les dije Que se veía impresionante Esto que parece la luna Es el globo A ver No, aquí no se ve Ya no se ve No, aquí no se ve Ya el globo Si vieron para donde se perdió Like Suscripción Porque yo quiero llegar Como en el otro canal A 70 suscriptores Ahora no enseño a Simba Yo pongo la reta de likes 40 40 likes Yo quiero 20 suscriptores Porque sin más no se los pone difícil Yo sí Compartan Y pongan un comentario Y díganme Para el sur Se cayó O se fue Para el norte Para cualquier lado Y así yo me despido Un saludo Y eso es todo Adiós Con今